Luego de la batalla que se realizará anoche con Niña Fran y un verano sin ti, usuario hace la y ataca a Niña Fran y a su hija Bea. Llegando al punto de decir que ellas han ganado 10.000 dólares en batalla. A todo esto Bea y Niña Fran respondieron y mostraron pruebas que ellas no mienten. No te cuento más. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. También te vamos a aclarar varios puntos al caballero, ¿verdad? Porque a pesar de su preferencia sexual, él es un hombre. Entonces vamos a aclarar varios puntos al caballero. Mire caballero, yo a usted no lo conozco, no sé ni quién es. No sé si usted me conoce a mí o por qué se dio el lujo hoy de estar en su amigo hablando de mí. Y de mí puede hablar lo que usted quiera. Siempre se lo he dicho a cualquiera. Hablen de mí lo que quieran. Pónganme los miles de efectos del mundo y digan lo que quieran de mí. No me afecte nada. Pero no se meta con mi hija. Ni juegue con la salud de mi hija. Usted estuvo diciendo que usted es enfermero y que en el Rosales hacen el tag de gratis. Y es verdad, en el Rosales hacen el tag de gratis. Pero voy a estar recién operada y no la voy a llevar hasta San Salvador. A que le hagan el tag allá. Aparte no solo voy a llegar al tag y por mi linda cara o por mi horrible cara, yo le voy a decir, mire, vengo a que me dé el tag a mi hija allá porque es urgente. ¿Verdad que no? Se necesita una referencia para allá. Y por el hecho de estar recién operada, mi hija no la voy a llevar hasta allá. Aparte nadie me la había referido para allá. Entonces, a mí me compartieron varias subes en vivo pero ya me iba a preparar la venta. Porque yo sí trabajo caballero todos los días. No paso de pirice, ni soy ninguna sanguihuela, ni mi hija tampoco. Respete si quiere que lo respete. Y si usted cree que el coágulo que mi hija, digo el médico, o fue lo que en el tag le salió a mi hija. Si usted cree que es mentira o que es un invento de nosotros. Yo le invito, ya que usted es tan buen samaritano, tan buen enfermero. Creo que es más especialista que el médico que veo a ver a San Miguel. Lo invito a que en verdad me ayude con una cita en el Rosales. Para que me la vea ya otro neurólogo. Y así poder tener otro diagnóstico de otro médico. Y que me ayuden por favor a hacerme otro tag a mi hija. Dios quiera, sea mentira, que ella tiene ese coágulo. Y que su parálisis se deba solamente a algo nervioso o al estrés. O algo pasajero que ya le va a pasar frontito. Y que no tenga nada en su cerebrito. Es mi mayor deseo como madre. Son varias cosas lo que les quiero decir. No me van a gustar tres minutos. Entonces, cuando a mí me compartieron, yo quise entrar. Bueno, yo entré un ratito porque yo no iba a trabajar. Y usted lo que hizo fue bloquearme. Porque me bloqueó. Porque me bloqueó. Solo porque le dije que no hablara mentiras. Ni jugara con la salud de mi hija. Que Diosito me lo perdone, caballero. Hablando del bendito Edgardo. Que se dio gusto él hablando al revés y derecho. De mí y de mi hija. Que es lo que más me molesta. Aprovechar de hacer el segundo video. Ya que el taxi no viene a traerlo con nosotros. Caballero. Como le dije, ¿verdad? Usted que está buena gente y dice ser enfermera y trabaja no sé dónde, ¿verdad? Ayúdeme con la de mi hija. Para que le haga un segundo tag. Y lo vea otro neurólogo y tener otra opinión médica. Y de paso le pido que me ayude a mí también, ¿verdad? Porque yo estoy con un pequeño tumor, ¿verdad? En mi glándula de la tiroides. Y gasto bastante medicamentos. Entonces, si yo no pudiera obtener gratis. El médico, el especialista que me ve. Si yo no pudiera obtener gratis. Gracias a usted se lo agradecería con toda mi alma. Y si pudiera obtener todos mis medicamentos también. Me ahorraría todo eso que me ha tocado dos meses. Y aunque me toque en San Salvador, yo voy hasta allá. Espero me ayude, ¿verdad? Desbloquéeme para darle seguir y mandarle mis datos. Para que usted nos pueda, ¿verdad? Ayudar a sacarnos una cita. Y ayudar, ¿verdad? Con ese tag para Bea. Con todo ese tratamiento caro que me dejaron a Bea. Ayudarnos a que nos hagan gratis todas las cosas en el Rosales. Ya que pues no contamos con una referencia. Y como le digo, para allá necesitamos una referencia. Entonces, caballero. Le voy a aclarar otra cosa más. Yo no he ganado 10 mil dólares. Quisiera que algunos de los batalleros. Que si son batalleros que estuvieron tirándome anoche. Me dieran un cálculo. Y si no me creen, yo aquí le voy a poner cuánto yo hice en mi batalla. Pero 10 mil dólares. ¿Qué más daría yo que hubiera hecho por lo menos la mitad de 10 mil dólares? No se llena la boca hablando, señor, de lo que usted no sabe. Y otra cosa. Yo jamás he dicho que mi hija tenga su ojo perdido. O no sé qué. ¿Cómo fue que usted dijo de su ojo? Y que ella se pone su parche porque se lo quiera poner. O tapárselo porque ella quiera causar lástima. Vea, ni siquiera me ha dicho, mamá. Ponga mi número de cuenta. Yo puse el número de cuenta de Bea porque la seguidora me lo pidieron. Y hice la batalla porque la seguidora me lo pidieron para apoyarme. En ningún video. O usted demuéstreme dónde o a quién yo le he escrito. O en qué video yo he dicho que quiero que me ayude y quiero que me den dinero. Me lo puede demostrar, caballero. Y pues mi hija tampoco. De hecho, me dijo que por qué había puesto el número de cuenta de ella. Y pues ella se tapa su ojito después que se echa su gota. Porque fue lo que le recomendó el especialista que lo hagan del paparito ya que no lo puede cerrar. Y esta ni a usted. Que es tan amiga de nosotras y que nos dice que cualquier cosa usted está para nosotros apoyado. Ni a usted le hemos pedido ni un 5. A nadie en privado que alguien me pede la cara si yo le he pedido. Le voy a agradecer con el alma a lo que me están ayudando. Pero esto salió de ustedes mismas, de las mismas seguidoras. A nadie me he dicho yo quiero que me manden. A las únicas tres personas que yo le escribí fue a la Veneria para decirle que me ayudara a hacer un video. Anunciando mi batalla para que me apoyaran. Y a TikTok en El Salvador para que igual hicieran un video pidiendo que me apoyaran en la batalla. Y obviamente aquel y verdad porque soy yo quien le pidió la batalla. De ahí a nadie, a nadie le he escrito. Y hoy este hombre se hallando la boca en decir de que yo era por estar causando lástima y que estamos engañando a la gente. Ya tenemos como 10 mil dólares en nuestra bolsa. Cuando no tenemos ni 1.500. A revisar la bucha que le había dañado. Entonces. Cabe ese cierto que se despapó. Sí, aquí está Rudy. Este es una sola bolsita de los medicamentos que compran. Esta es toda la otra bolsa de todos los otros medicamentos que... Vea, yo conozco ese mismo. La verdad es que yo no sé quién es. Y eso no tendría que haber hecho de las 4 de la tarde. Pero como él dice que es mentira, hermana, yo lo voy a hacer ahorita. Y él dijo que yo había perdido mi ojo y yo no he perdido mi ojo. Lo que pasa es que el doctor me dijo que me tengo que aplicar esto y taparme el ojito porque yo no lo puedo cerrar. O sea, yo he perdido el movimiento de mi cara. Esas son las personas que les da derrame. Entonces. Yo no lo puedo cerrar y tenerlo abierto. Yo tengo mascotas. Puedo entrar cualquier abeja. De hecho, yo me he hecho agotas y yo no siento. Entonces. Puedo entrarme cualquier cosa en el ojo y es preferible mejor tenerlo tapado. Entonces, el señor dijo que... Podría haber ido al hospital Rosales o no sé dónde. Créanme que el día que yo fui a pasar consulta... Este... Yo no aguantaba el dolor de cabeza. Yo no lo súper aguantaba. Yo tenía ganas de salir de ahí, de el lugar donde estaba. Yo tenía ganas de salirme del lugar donde estaba, irme para un hospital público y que me atendieron rápido por el dolor que yo sentía, pero ya estaba ahí. Y este... Mi mami no ganó 10.000 dólares en la batalla que hice ayer en la noche. Creo que ella puso una captura en su video de que habían sido como 800 dólares. Y yo le agradezco a todas y a cada una de las personas que me han dado su granito de arena. De verdad, yo de todo corazón te los agradezco. Y... Y como dijo la Veneria, hay un video hoy por ti, mañana puede ser otra persona. Y... Pero este... Yo sé que lo de mi rostro es algo físico. Entonces... Este... No fue por estrés, fue porque a mí fue la operación. Este... Fue que Nati se iba. Fue que yo no supe expresar mis emociones. Estaba muy nerviosa el día de la cirugía. Fue un shock de nervios horribles. Entonces... Este... Mi hermano también me ha enviado dinero para las personas que comentan. No, que tiene hermano en Estados Unidos, que no sé qué. Este Nati solo tiene una semana de estar en Italia. No sé por qué la gente la molesta tanto preguntándole si ya trabaja, si... Si ya se adapto. Yo creo que ninguna persona se adapta en una semana. Entonces, si me estoy... Espera hasta esta hora para decirme esto, pues para explicarle al señor. Porque como él es especialista también, me imagino que él sabe todo sobre la neurología. Y todo lo que tiene que ver con el cerebro. Entonces, eh... Como le repito, yo sé que lo... Tal vez lo del rostro es algo solo físico. Pero para mí tener mis manos buenas, respirar es algo que realmente se le agradece a Dios. Tenerlos bien buenos también. Sé que esto no me va a impidir trabajar. Entonces, yo solo estoy esperando que el doctor a mí me diga, te doy el alta para que puedas trabajar. Él me dijo que dentro de 10 días, ya el día jueves voy de nuevo, me iba a decir si vas a tener que continuar en reposo o no. Entonces, si él a mí me dice, mira, ya puedes hacer tu vida no normal, pero sí hacerla como un poco la tenías antes. De hecho, él me dijo, vamos a hacer que te recuperes rápido para que cuando yo vaya a comer a tu negocio, me cocines tú. Entonces, cuando yo, cuando en mis manos esté poder ayudarle a alguien, hermana, todo lo que a mí me han dado, yo lo voy a devolver de alguna manera. Tal vez no a la persona que me lo dio, pero sí a alguien que lo necesite. Entonces, decirle al muchacho que yo no le voy a contestar nada porque yo no lo conozco, no sé quién es. Y si él le ayuda a las personas, qué bien. Entonces, y las terapias me las han suspendido, pero sí he andado mascando chicles. Las muecas también las he andado haciendo. Y el hecho de que tenga lo del ojo, hermana, y lo de aquí, lo de la cirugía, no quiere decir, hermana, que yo me voy a echar a morir. Al contrario, creo que he recibido tantos, pero tantos, tantos, tantos mensajes que a mí me encantaría poder leerlos todos, 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 todos. Pero he tratado de la manera y de hecho me prohibió estar mucho tiempo en el celular y también estar mucho tiempo en la computadora. Y hasta abrir Facebook en la computadora para hacer más rápido la contestación, pero se me hace imposible. Pero yo de verdad, cuando más he necesitado, cuando más solita me he sentido, me he puesto a leer todos y cada uno de los comentarios. Y si me preguntan en qué momento, qué síntoma me dio del derrame, a mí no me dio ningún síntoma. Creo que estaba dormida cuando me dio, porque ya cuando me levanté, ya estaba así. Entonces, ya. Vaya, muchachos, les voy a decir, y si estáis bien vivos, bien, y si no, también. Yo no me voy a descastar con gente que yo no conozco. Además, a mí me prohibieron alegrarme, enojarme y llorar, hermano. Y de verdad, de verdad, con todo mi corazón les agradezco. De verdad, de verdad, de verdad. Rudy, échame la gota, que yo no siento. Me la eché a jugar, creo. Y no, porque tú estuvieras chorriando unas cositas de... Entonces, el día que yo fui a pasar consulta, a mí me hicieron el TAC, y yo tenía dinero ahorrado. Tenía exactos 200 dólares, hermano, y gracias a Dios 200 dólares exactos valía él. Bueno, tenía 219. 200 dólares exactos valía el TAC. Entonces, también la chica que me llevó, que es Estelita Bruno, no sé si ya está de acuerdo que la mencione o no. Ella me llevó a ser especialista. Ella me ayudó con el medicamento. Mi hermano también me envió dinero ese día. Y si yo dije que había gastado en transporte y en comida y así... Este, pero... Me dicen, no tenés esposo. Yo no tengo esposo, tengo pareja, pero él trabaja y tampoco vive conmigo. Entonces, este jueves que viene, sí, él me va a llevar. Él me va a cubrir el gasto del transporte. Y yo solamente... Ahora tengo 17 días de que me hicieron la cirugía. Gracias a Dios ya me he sentido un poco mejor, aunque tengo un puntito ahí que no me sana del todo. Y me he tenido que andar cubriendo todavía, pero... Este... Y ahí todo está en orden y yo sé que no soy ni la única, ni la última persona en el mundo a la que le pasa. Entonces, yo les agradezco. Yo les agradezco mucho y si me lo tago, hermana, es porque el doctor así me lo dijo. Y porque tengo mascotas y porque me fue a entrar cualquier basurita, cualquier pelito. Y también me lo pongo mal, como Jack Swarrow, pero no me importa. Ya la miro mejor de su carita, de hecho, médicamente me ha ayudado, hermana. ¿Qué te voy a decir? ¿Cirugía de qué? Se hizo, yo no me hice ninguna cirugía. O sea, no lo he explicado, pero a mí me esperaron de emergencia el lunes 25 de... El martes 25. Ay, ya ni me acuerdo qué fue. Pero fue como en esa fecha. No sé si era el lunes o martes 25 de abril, pero... Este... Supuestamente tenía bendicitis, pero tenía un quiste desbuñito en mi mano. Este, yo creo que ya lo he explicado como 500.000 veces esta vez. Entonces, pero tenía 50% de líquido de regalo en los demás de los órganos. Entonces, en esa cirugía, uno corre el riesgo de que algunos fábulos de sangre se vayan para el cerebro. Otro para el corazón, otro para el pierno. Yo no sé si todos lo han escuchado, lamentablemente, hermano. Yo, como todo en la vida, tengo la suerte y la dicha de ser la number one en que me pasa. Este tipo de cosas. Entonces, no fue para bendicitis ni por conocida en esa cosa. Ni la de aquí. La vesícula fue porque el quiste se desplazaba dentro. Entonces, ya tenía infectado todos los órganos. Estuve seis días en mi hospital. Y de ahí fue que un día me dormí tranquilo en la mañana y en la mañana ya amanecí así. Y pues, como fui al neurólogo, el doctor Mijalvi... Ah, mira, a través de un solo el tag para ir a la receta, hermana, y el recibo. Si quiere, también se lo enseño al señor, por si no está tranquilo con su vida y quiere saber qué fue lo que me hicieron. Y ya la computadora la va a dar conmigo. No, ya lo veo, mamá. A buen señor que se refiere. Yo no sé a cómo se llama, hermana. Pero si él se va a dedicar a estar hablando de que es mentira, pues yo solamente le puedo dar pruebas de mis hechos. Entonces, yo sé que no tengo que darle explicaciones, pero tampoco voy a permitir que esté hablando de mí porque yo no lo conozco. Tienes que evitar el novio. No, la verdad es que yo no me moleste ni nada. O sea, para mí es una persona X porque no la conozco, pero si él es experto en el tema, pues yo le voy a explicar lo que me hicieron. Y si él puede ayudar a alguien más aparte de mí, entonces que le ayude. Si alguien siente un dolorcito de cabeza, o si alguien se le está cayendo mucho el cabello, o si alguien está bajo mucho estrés, o si es como yo que no sabe cruzar sus emociones, pues escribanle al hombre. Tal vez él les pueda ayudar. Él dice que es enfermero, entonces. A mí, de los síntomas de lo del ovario, lo único que yo sabía es que en noviembre del año pasado yo me había hecho una ultra. Entonces, y el quiste me salió pequeño y de noviembre a abril no pensé que me fuera a crecer tanto y que también se podrían explotar. ¿De qué te van a operar? Ya me operaron. Entonces, y para la cabeza estoy en tratamiento, para la del ojito también estoy en tratamiento. Bien. Esta es toda la receta de todos los medicamentos que me dejaron. Mire, señor enfermero, si gusta le mando una foto y me envía sus redes sociales personales. Y este es el diagnóstico del tag, si gusta también le mando una foto, usted si es experto y lo lee, o si tiene personas que se lo lean. Y si tiene personas que lo hacen de gratis también, si puede ayudar a alguien más a él. Y este es mi tag, por si usted dice que es mentira, no. Este, se lo voy a mostrar aquí, no sé si usted es experto a leerlo, yo la verdad no. El doctor que me atendió, el doctor mi de Javier, mi de Javier, no sé, la verdad, pronunciar eso no. Es un neurocirujano de San Miguel. Y, pues, no sé, hermano, si ustedes saben leer estos chunches, ustedes vean, hermano. Bueno, yo no sé. Yo no entiendo ni mierda porque yo no voy a despertar en el tema. Pero con la gente no se puede, hermano, pero aquí se ve un churute. Y aquí se ve un churute, hermano. Entonces yo no, si ustedes no pueden leerlo, pues vean, hermano, captura, ya no sé. Y el muchacho que quiere que le mande una foto de estos, hermano, también, si ya le encuentran el tema, me lo mando. Y yo no estoy aquí pidiendo leones ni nada, ni estoy haciendo esto en vivo para que me manden regalos ni nada. Yo estoy muy agradecida de todo corazón con todas las personas que me han ayudado. Y créanme que al mayo poder devolver, tal vez no a la persona que me dio algo, pero si no a ayudar a alguien más también, de alguna manera lo voy a devolver. Yo sé que lo de la cara o lo de la cabeza tiene solución. Gracias a Dios no fue algo irreversible. Entonces, ¿no está ahí? Es rubia el que está acá, chicas. Entonces, a mí no me pidieron opinión sobre la batalla, pero yo agradezco mucho que lo hayan hecho. Tampoco, nunca me preguntaron si podían poner mi número de cuenta. De hecho, no sé quién la, de dónde la sacaron. Yo a veces la paso, pero cuando me hacen pedido y me cancelan por ahí. Entonces, pero también la compartieron. Y mi mami me dijo que algunas seguidoras la habían pedido. Entonces yo le agradezco que les haya salido de su corazón. Y también a mi mami. Yo sé que no es nada fácil ver a un familiar así. Entonces. Por ahora te mortifique, ¿qué dice? Sí, él es del rubia. Pero no sé qué se dice. Gracias, tiktoker de Salvador. Y pues terapia la he dejado de hacer. La voy a volver a hacer hasta dentro de dos meses, me dijo el doctor. Y agradecerle a todas las personitas que estuvieron ayer. Ayudándome y a todas las que han estado escribiéndome. Y a todas las que han estado con sus oraciones. Créanme que Dios escuche, hermano. Y yo soy una prueba viviente de eso. Sé que un día voy a hacer un testimonio para ustedes. ¿Qué desintomás sentiste? ¿Con qué? ¿Con lo de la cabeza? Pues el día que me vi a ustedes, que yo estaba haciendo el en vivo en la mañana. Cuando yo me desperté y me quise semillar los dientes. El agua no me salía para el tragante de las manos. Me salía para la pared. Entonces, yo no fui al médico de inmediato. De hecho, me regañó el neurocirujano por no haber ido. Pero, este... Al siguiente día que yo me levanté así, el ojito se me agachó más. Y la ceja se me había agachado más. El labio ya se me había ido de ladito. Entonces, y al siguiente día, yo ya no aguantaba el dolor en la parte de aquí. Entonces, de hecho, hasta ayer en la noche, a mí me dio el dolor súper fuerte. Y yo quería estar en la batalla con mi mami, pero... No iba a estar en el celular con ese dolor de cabeza que yo tenía. Y de hecho, Robertio estaba aquí y él me dijo, no me quiero ir porque yo estaba mal. Entonces, hasta hoy en la mañana también estaba así. Y si el ojo lo tengo tapado es porque no lo puedo cerrar y me puede entrar cualquier cosa. Que coma mucho chicle. Yo he dado más tique chicle, hermano. A mí no me gustan los chicles, pero ya he dado. Y así. Y he tratado de estar lo más... Lo más serena posible. Lo más tranquila posible. Estar fuera de todo lo que me pueda ocasionar cualquier emoción fuerte. Entonces, fueron muchas cosas. Pero si voy a tener que ir a cocinar, espero que el ojo... Me faltan seis días para volver a ir al especialista. Entonces, espero el día que vaya me del alta y me diga, ya puedes cocinar, vea. Aunque sea con el ojito tapado para que no vaya a entrar humo o cualquier cosa. Pero si tengo que ir a trabajar así, para mí está bien. Entonces, la venta siempre está. Y gracias a Dios los trabajadores, mi mami ha sacado pecho por el trabajo. Entonces, tampoco es como para que anden diciendo que somos sanguígolas ni nada. Por eso les digo que, de alguna manera, cuando yo vuelva a trabajo, yo le voy a volver a echar ganas como le estaba echando antes. Y pues voy a enfocar más en mi salud y en la salud de las otras personas. Poderle ayudar a alguien que lo necesite, porque sé que es bien difícil estar en esta posición. Y... ¡Combia! De hecho, hasta las perritas, hermana, han sentido, no sé, ese bajón. Junto conmigo, no he sido solo yo. Entonces... Yo no me puse ninguna vacuna del COVID. Sí, me dio derrame. Derrame facial y tengo un coágulo de sangre en la cabeza que es puro estrés. Pues fuera un montón de choques, de nervios y de emociones al mismo tiempo. Y el ojo lo tengo que tener tapado porque me he estado echando hojas, gotas. Y me lo tengo que tapar porque no lo puedo cerrar. Pero ya se me ve un poquito mejor. De hecho, la ceja, este... No la puedo mover, pero sí ya se ve casi al mismo nivel que esta. Entonces, lo único que todavía siento que no siento es esta parte de aquí. Esta parte de aquí sí ya la siento, solo que me duele un poco. Y aquí, ya sí. A mí me esperaron de un quiste. Un paso a la vez. Mi hermana no puedo ni chupar con una pajilla, hermana. Para tomar agua me tengo que borrar la boca, hermana. Así que decirle al señor enfermero que si él sabe tics, que me lo dejo. Porque como él es el experto, que me lo dejo. Que lo andamos necesitando. Y tampoco puedo inflar globo. Para inflar globo tengo que agarrarme la boca de aquí, hermana. Como cuando estaba embarazada la primera vez. Y tenía una ansiedad, hermana. Que yo me hartaba y 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 me... ¡Mueves! La cuña, ¿eh? Entonces, y cuando yo fui a la clínica yo pesaba 72, casi los 73 kilos. Desactive los comentarios. Dice, no lo voy a desactivar, hermana. Ah, y la gente que se dé duro. Entonces, así es malísimo despertarte después de cualquier cirugía. De hecho, las enfermeras pensaron que la cirugía de mí va a abrir, hermana. Porque como me empezó a salir sangre. Entonces, yo pesaba 72, 73 kilos casi. Y al día que fui al médico, ya pesaba 67. Entonces, no sé en cuántas libras son, hermana. Ni cuánto he bajado de peso en 15, 17 días. Porque no sé. Pero, aquí anda, hermana. Aquí anda, hermana. Y ya está. Yo creo que le voy a pedir a alguien que me grabe cuando esté haciendo el envidio. Y de ahí lo voy a publicar en un video, hermana. Para cuando me vengan a preguntar, les voy a decir, vayan a ver el video. Voy a hacer mi story time en video. Para que ahí lo vayan a ver. Pero en el ojo, ¿qué me pasó? Tengo derrame facial. El día... ¿Qué día fuimos, Estelita? El día lunes fui al neurocirujano. Y me dijo que me tape el ojo porque no lo puedo cerrar. Esta parte de la cara, yo no tengo movimiento. O sea, no lo puedo cerrar, pues no se me encierra por completo ahí. Entonces, cuando me aplico medicamento en el ojo, me lo tengo que tapar. Y me lo tengo que cerrar. Y por eso lo ando así. No porque yo quiera. Y pues la boca. Los días que he salido, me he puesto mascarilla. Porque no... Tampoco es agradable que las personas se te queden viendo. Peor si se te queden a algún lugar. Este... Y ya. Ahí estamos.